Haciendo lo bueno con el viejo Janculiado Oye, somos todos iguales, viejo, ataques nada, Janculiado Oye, todos los chilenos necesitábamos la plata nuestra Es nuestra plata, vieja, es nuestra plata el gobierno Oye, de corte, vieja, oye, de chihuayate, ya se la corta, ¿no? Acuérdate que fuiste cernera alguna vez tu vida, vieja, cuidad Ahí está viejo, cuidad Hay que tener cara Llama a los camioneros, aliados los camioneros Como estáis aliados los camioneros Andamos viajando nosotros Llámate a los camioneros, hueonos, para que no los acusís, sapo, cuidad Y el viejo, ¿sabes el hueón? El viejo, ¿sabes el hueón? El viejo, ¿sabes el hueón? El hueón no, viejo, con sus tumores Deberían viajar en privado, fue un culiado, que no te vea nadie Ahí está el viejo culiado, mira ¡Ay! Andáis cagando, tu viola Deberían viajar en privado, fue un culiado Nosotras nos dejamos el 100% ¡No puede vivir, campeón! Jajaja